... Isabel, corre esta que se ha salido chula Se estaban moviendo para acá y para allá Pasa que he cogido menos sangre y se ve mejor A ver que se están moviendo Se ven bien los glóbulos rojos ahora ¿Está tenido? ¿Está tenido? No Lo he puesto a la cámara mejor Por eso te digo que esto es... ¿Está tenido?